Escribiendo la historia con letras de triunfo, debutó Club Deportes Iquique en la versión 2012 de la Copa Sudamericana. En su primer partido ante un equipo extranjero, los Dragones Celestes vencieron a Nacional de Montevideo por dos tantos a cero. Equilibrio y aplicación en el rendimiento de todo el plantel, más la efectividad de crear y transformar las oportunidades en gol, fueron clave para ganar el partido. Y tal vez fue la efectividad que nosotros no tuvimos en algunos momentos, lo que hoy marcó la diferencia. Soy reiterativo y repito, es una serie de 180 minutos. El equipo me dejó conforme, aunque sea contradictorio con el resultado, y me da muchísima confianza pedir a revertir con Montevideo. Cerca de 6.000 espectadores llegaron al Tierra de Campeones para ser testigos del sólido juego del CDI en todas sus líneas, con el que salió a buscar el partido desde el arranque. A los 39 minutos, el refuerzo argentino Sebastián Hereros y a los 60, el canterano Misael Dávila, dieron las alegrías a la hinchada celeste en un partido que pasará la historia de Club Deportes Iquique. ¡Gol! ¡Dávila! ¡Gol! Los primeros minutos después del partido obviamente hay mucha felicidad de parte de los jugadores, pero esto continúa, quedan 90 minutos allá en Uruguay, donde tenemos que también hacer un partido perfecto y tenemos que ir a buscar la clasificación. Esto nos da obviamente aire, nos da confianza, y nos dan dos goles de ventaja para poder enfrentar el próximo partido. Así que, no, muy contento. Pero esto todavía no termina, quedan 90 minutos más y vamos a trabajar para ir a buscar ojalá la clasificación allá. Tras la derrota ante Rangers, en Talca, el equipo supo vencer esa adversidad, teniendo clara la importancia de este partido ante los charrúas. Primero que nada, felicitar a los jugadores, que ellos se convencieron y tuvieron el convencimiento de que a esta copa no se tenía que venir a participar, sino que a competir. Para la figura del partido, el volante Rodrigo Rengo Díaz, el equipo estuvo a la altura del encuentro, pues los jugadores saben de la importancia que los hinchas le dan a la sudamericana. Y tienen claro también lo que se viene en los segundos 90 minutos en el Centenario de Montevideo, Uruguay. Va a ser complicado, difícil, ellos van a tener que salir a buscar. Nosotros trataremos de estar firmes, de no especular, de no esperarlo. Si no, vamos a cometer un gran error, tratar de jugar el mismo partido y sabiendo que si aguantamos los primeros minutos, le va a costar mucho a ellos. En los próximos días, el CDI tendrá un apretado calendario donde Guachipato aparecerá en el horizonte de los dragones el próximo sábado, 4 a las 20 horas, en el Estadio Cap de Tarcahuano. Luego se viene la Copa Chile ante San Marcos de Arica, audaxi italiano por la sexta fecha del clausura y la revancha antenacional programada para el 14 de agosto.